Y seguimos con más escritores porque nos encanta esto de difundir la cultura y difundir todo lo que hacen nuestros autores. Y no tenemos donde caernos muertos, pero parece que Elio Puntieri sí sabe donde caerse muerto. Hola Elio, ¿cómo estás? Hola Maristela, ¿cómo estás? Encantado. Pero muy bien. Bueno, contame por qué se llama así el libro. Bueno, es una novela policial, es una novela de género negro con una historia donde hay un... Mezclan asesinatos, corrupción, entonces hay como... ¿Es bien argentina? Bien argentina, es bien, bien, bien argentina. Esa es la clave, de hecho. Muy, muy porteña. Es una historia muy porteña. Ah, mirá vos, mirá vos. ¿Cómo, cómo... A ver, por partes, ¿cómo nace en vos el escritor? Desde siempre. Yo escribo, o sea, de chico siempre me cargaban como... A mí me salía más fácil escribir que hablar. Y desde siempre escribí, escribí cuentos, escribí historias, me salía fácilmente. Y después, bueno, ya un poco más de grande empecé a hacerlo un poco más profesional, empecé a ir a talleres, empecé a prepararme un poco más hasta que, bueno, pude empezar a escribir esta novela. ¿Cómo... Yo sé que hago esta pregunta, pero en general siempre me provoca dudas eso de cómo te nace la inspiración? ¿O de dónde te sale la inspiración? Digo, ¿algo en especial o...? No, la inspiración, yo no creo mucho en la inspiración. Yo creo en sentarse y ponerse a escribir. En este caso, a mí me gustó escribir... ¿Lo hacés por hábito o solo cuando decís, bueno, ahora me pongo a escribir? No, por hábito, por hábito. Yo cuando empecé a escribir esta novela, que fue, surgió porque yo quería escribir un policial sobre un investigador, y me sentaba, empecé a armarme de un tiempo, dos horas, tres horas por día para sentarme a escribir. Ah, lo tenés como hábito ya, claro, claro. Sí, 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 yo me despierto a las... Ves que cada escritor es distinto. Hemos tenido acá algunos que dicen, no, no, yo cuando me surge empiezo a escribir, pero me gusta esto del hábito. No, en el caso de una novela, y más un policial que tiene que estar armado de principio a fin, tiene que haber como cierta estructura. Entonces yo me levanto a las seis de la mañana. Me encanta el género policial, me parece, siempre, de chica me pareció el mejor, por supuesto uno lee todo, pero el policial me parece tremendo. ¿Personaje de este policial? El personaje se llama Camilo Morel, es un investigador de seguros, es un tipo al que lo contratan para investigar robos, intentos de fraude, estafas, las compañías de seguros, y en este caso, bueno, se mete a investigar a un robo simple de un auto, y empieza a descubrir que detrás de ese robo del auto hay algo mucho más corrupto, hay algo mucho más grande, hay una trama oscura que involucra a un montón de gente desplazada, digamos. Bien, hasta ahí contamos porque hay que leerlo, hay que leerlo. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirlo? Escribirlo de principio a fin, yo empecé hace más de diez años a escribir esta novela. Ah, mirá, tiene su historia, la historia de la historia. Exacto, la escribí de principio a fin una vez, después la empecé a revisar con una tutoría, me di cuenta que lo que había escrito prácticamente no servía. Bueno, había que corregir un poquito, tampoco tanto. Claro, tuve que casi prácticamente empezarla de nuevo, y a trabajarla mucho tiempo, durante mucho tiempo, y reescribir, reescribir, o sea, yo soy bastante obsesivo de eso, de hacer una reescritura constante de la novela. Hasta que a vos eso te cierre. Hasta que me cierre, o hasta que se publique, porque yo hasta el último día que se publicaba estaba corrigiendo cosas, y si no la publicaba creo que seguía hasta el día de hoy corrigiendo cosas. Bueno, pero qué lindo, me encanta esto. A ver, la sorpresa para mí es porque vienen muchos escritores, y vieron, para los que nos siguen durante todos los programas, cada escritor tiene su forma, su manera, sus sensaciones, por eso a veces reitero las preguntas, pero es porque cada uno tiene su historia propia, ¿no? Exacto. Me encantó. ¿Y ya está en tu cabeza otro libro? Sí, de hecho ya terminé una primera escritura de otro libro. ¿Policial? Policial, con el mismo personaje, con Camilo de vuelta, una precuela de esto, y ya lo escribí, ya tengo la primera escritura, lo que reescribí, revisarlo y corregir. ¿Cómo es el acercamiento a una editorial de parte de una escritora? Porque los tiempos no son fáciles, y todos sabemos que a veces a los escritores les cuesta conseguir las editoriales que los banquen. Bueno, a mí me costó un montón, fui editorial por editorial, revisando, muchas no publicaban género negro, no les interesaba el policial, hasta que, bueno, encontré con Editorial Diotima, Ediciones Diotima, una editorial independiente, nueva, con muchas ganas y abierta, entonces ellos me apoyaron, Graciela Escarlato, que es la editora, le gustó desde el primer momento la novela y la apoyó, y la verdad que eso fue muy importante, porque la verdad venía, hacía mucho tiempo tratando de llegar a editoriales y no tenía... Qué difícil ese camino, ¿no? Porque, digo, ya bastante esfuerzo es ser escritor, porque tampoco es que sean millonarios de un día para el otro, no es el caso, claro, no... No existe. Este, como para también andar tocando puertas, ¿no?, con las editoriales. No, además siendo novel, o sea, siendo un escritor que todavía no había sido publicado, en ese momento era todavía más difícil. Claro, y con tus anteriores escritos, ¿cómo te fue? Bien, 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 tuve alguna... yo publiqué algún cuento en Editorial Orsay, ¿no?, en una antología. Qué lindo. Y, bueno, y previamente a la novela, cuando yo ya la había terminado de la novela y no la podía publicar, medio que empecé a bajar los brazos, y una vez en un concurso de cuentos de España, de género negro, lo gané. Qué bárbaro. Y es como que ahí dije, bueno, capaz no soy tan malo como pensaba, entonces... Pero no, qué tan malo, olvidate. No, una vez que gané el concurso... Estamos hablando de un premio internacional como para ser tan malo. Sí, 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 había bajado un poco los brazos y ahí eso me ayudó, digo, bueno, capaz no está tan mal lo que hago, entonces puedo seguir. Pero mirá, nadie es profeta en su tierra a veces, ¿viste? No, 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 no. Claro, cuesta más. Yo sé que el personaje también tuvo una historia en su vida. Sí, 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 bueno. A Camilo le pasaron cosas antes. Sí, sí, sí. Camilo es el personaje de la obra. No, Camilo es un hombre que empezó a encontrar la fama o su trabajo de grande, que era un tipo que pasó por la crisis del 2001, y paralelo a la crisis su padre, él tenía 18, 19 años y su padre dilapidó todo lo que tenía en el casino, y él a los 19 años de ser un chico de clase media acomodada tuvo que salir a trabajar y empezar a generarse una vida propia, ¿no? De la nada, dejar de estudiar y empezar a trabajar y empezó a pasar de un trabajo a otro hasta que encontró su oficio. Te estás contando cosas que realmente pueden ser ciertas y cosas que pasan en la Argentina, o sea, te basaste mucho en algunas cuestiones históricas para darle a tu personaje. Exacto. Es que en realidad la riqueza del personaje tiene que ser saber cómo esta persona empieza a trabajar de esto y cómo se empieza a ganar la vida y cómo empieza a tener calle que lo llevó a poder ser un buen investigador. Dijiste que era muy porteña, sucede en Buenos Aires. Sucede en Buenos Aires, en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, Camilo vive en Caballito, tiene toda una historia con el barrio, y bueno, después sucede en distintos lugares de la capital. Me encanta. Pero él también se nutre de la información que le dan los encargados, los diarieros, el que atiende el bar, o sea, esos son sus informantes, entre comillas, entonces tiene como algo muy, muy porteño. Elie, me gusta que hagas ahora otro libro con Camilo, me parece que hay un cariño con el personaje. Sí, sí, es que en realidad originalmente... Digo, los escritores se encariñan con sus personajes, puede ser Camilo u otro, digo, vas teniendo así como una relación de, nada, de cariño por ese personaje. Sí, sí, porque aparte lo vas creando, y en la primera novela ya creé una historia de él, y cuando vas escribiéndolo decís, bueno, esta historia que surgió acá por ahí puede dar para otro cuento, para otra historia, para otra... Me gustó. Entonces, por eso es una precuela donde cuento cómo él empieza a trabajar, cómo fue su historia previa... La presentación de quién es Camilo. La presentación de quién es él, claro. Y la próxima historia, entonces, también de género policial. Es un género policial, es un género negro, inclusive un poco más oscura de esta novela de ahora. ¿Va por ahí ahora, Helio? ¿Va por el género negro y...? Para mí sí, o sea, en Argentina hay un montón de escritores de género negro muy buenos, y de policial muy negro, muy bueno, y en España, por ejemplo, es un boom la literatura negra. Sí, sí, sí. Y eso es lo que mantuvo, inclusive, a muchas editoriales. Sí, es cierto que en España les gusta muchísimo el género, y es más, hay un par de semanas donde hay un encuentro que es todo de escritores... Hay festivales, exacto. Bueno, ahora en Argentina hay uno ahora, que es la Semana Negra, en Buenos Aires, que se está desarrollando en estos... Ah, pero yo sabía que estaba en España, pero no acá. En estos días empezó y empezó a crecer un poco más, ¿no? En España hay muchos. Sí, 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 claro. Hay por lo menos cuatro o cinco semanas de literatura negra. Sí, 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 la Semana Negra, que es pura literatura así de este género. Exacto. Que me parece una riqueza increíble, no cualquiera puede escribir eso, así que sos bueno. Gracias. Sos bueno, y sí, además si en España reconocieron tu trabajo es que sos muy bueno, porque en serio al español le gusta mucho ese tipo de género. Sí, 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 ni hablar. Bueno, y contame un poco cómo diagramás las tapas, influye el editorial o no, ¿vos tenés alguna injerencia en eso? Sí, bueno, hablamos junto con la editorial, el diseño de tapas fue un trabajo que hicimos junto con la editorial, con la diseñadora, con Graciela, hicimos un trabajo, creo que quedó linda, la tapa, que era lo que quería transmitir, una tapa negra, mi idea era esa, es una tapa negra, tiene que ser una historia negra, es una historia oscura, tiene que haber una tapa negra con una persona, un hombre que está medio fumando, difuminado, que no se le llegue a ver la cara, que la intriga ya empiece ahí y que uno la vea y diga, esto es literatura negra, esto es un género negro que a la gente le atraiga desde ese lugar. Yo siempre ya con el próximo, ¿el próximo es terminado o a punto? El próximo está, no, está a punto, le faltan un par de años por lo menos. De correcciones. Sí, 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 de correcciones, aparte yo no me dedico 100% a esto, o sea, son horas que le puedo dedicar por día, pero bueno, me lleva un par de años para terminarlo y terminarlo bien. Pero qué bueno, me encanta, me encanta. Bueno, esperamos con ansias tu próximo libro, pero sí le sugerimos a la gente que Dónde Caerse Muerto, ¿por qué ese título? El título creo que fue lo único que no cambió. O no podemos saberlo hasta leer el libro. No, hay algo, no, se va a descubrir en la medida que se lea el libro. Listo, entonces no decimos nada. Pero sí, fue lo primero que pensé, me gustó mucho esa frase. Hay una cita de Chandler, de un libro de Chandler que me gustaba mucho, donde terminaba básicamente diciendo, no importa si una persona duerme o murió y tiene un cementerio con mármol o lo tiraron en un pozo, porque de última está muerto y Dónde Se Murió es lo mismo. Básicamente es eso. Entonces, Dónde Caerse Muerto es eso, que no importa Dónde Caerse Muerto. Claro, ya estás muerto igual. Lo traje después de eso, es haberse muerto. Me gustó, me encanta. Sí, cuando leí el título dije, qué bueno, está intrigante el título. Pero bueno, lo vamos a descubrir leyendo el libro y viendo la historia de Camilo entonces. Entonces, nada, te deseamos lo mejor en este libro, invitamos a la gente. ¿Dónde lo consiguen? Está en librerías, está en todas las librerías de Buenos Aires. Se consiguen librerías, se consiguen cúspides, se consiguen muchas librerías de Buenos Aires. Ah, bien, bueno. Así que tiene una buena distribución. Ah, no, mientras estén esas librerías. Epa. Inclusive en nivel nacional. ¿Era bueno nomás el libro? Aparentemente sí. No, hasta ahora las críticas que recibí fueron buenas, la gente que lo leyó le gustó. Así que bueno, seguiremos viendo cómo... Bueno, bien, entonces la gente que leyó el primero ya estará esperando que no sean tantos años. No lo corrijas más que debe estar bueno igual, ya está. Por la segunda parte de la vida en Camilo. La verdad que nos gusta que los escritores argentinos resalten que estén produciendo. Siempre digo lo mismo, ojalá las editoriales puedan ser un poquito más... de mente más abierta para recibirlos y especialmente cuando son buenos, como vos. Si has tenido reconocimiento en el exterior, cómo no verlo acá adentro, ¿no? Seguro, seguro. Así que bueno. Esperemos. Entonces, editorial... Diotima. Diotima. En todas las librerías, acuérdense de donde caerse muerto, Helio Puntieri, que vino acá para contarnos esta historia de Camilo y de toda su historia anterior y de todo este género policial negro argentino. Así que felicitaciones y en serio, lo mejor para vos, compren el libro que les va a gustar.